A 9 años de la partida de Jenny Rivera, sale testigo y revela los más oscuros secretos de Rosy Rivera y su familia. Y es que familiares de las personas que también partieron junto con Jenny, se pronunciaron en contra de Rosy Rivera y los demás miembros de la dinastía. Aseguran que Rosy se creía la dueña de los negocios de Jenny y no los ayudó cuando más lo necesitaban. Además reveló que tratándose de Jenny nunca hubiera permitido algo así porque ella siempre quiso lo mejor para las personas que trabajaban con ella. La familia Rivera en las últimas semanas ha estado envuelta en controversia luego de que Rosy y Juan, hermanos de Jenny Rivera, fueran quitados de sus cargos como administradores de los bienes de la cantante para darle paso a Jackie Rivera como nueva albacea de dicha fortuna. Además de los times y diretes que ha protagonizado la familia Rivera en redes sociales donde Chiquis, Doña Rosa, Lupillo, Juan y Rosy han sido protagonistas. Familiares de los trabajadores de Jenny que partieron junto con ella hace nueve años se han pronunciado y señalan a la dinastía de no haberlos indemnizado pese a que las personas estuvieron al servicio de la cantante muchos años. En entrevista, uno de los familiares declaró que la familia Rivera jamás se acercó a ellos y los dejó a la deriva tras la difícil situación. Luego de lo sucedido, todos estábamos pasando por momentos difíciles. Nosotros no tenemos medios encima de nosotros, ni dinero, ni empresas, ni redes sociales donde nos pagan. Es difícil explicarlo, que siendo la familia Rivera ni siquiera nos dio la cara, nunca recibimos un centavo, señaló. El informante cuya identidad no fue revelada, explicó que pese a que todos los familiares se unieron en contra de los Rivera para exigir un pago después de lo que pasó ese día, ninguno de la familia los atendió y los dejaron a la deriva. Nos dijeron que no tenían dinero, no nos dieron un centavo ni ellos ni la familia Rivera. Ellos ni siquiera tuvieron la atención de preguntarnos qué nos hacía falta. Jenny nunca nos hubiera hecho eso. Al ser cuestionados sobre la controversia que rodea a los Rivera, en la que Rosy es señalada de hacer malos manejos financieros con los bienes de su hermana, el informante habló en su contra, señalándola de ser una mala persona. Rosy no es buena, ella se siente el artista, ni siquiera nos tomaba la llamada, dice que no es una persona fácil. Nunca quiso hablar bien con nosotros, pero la verdad espero que algún día tenga que pagar, agregó.